Hoy vamos a tener reuniones con la cadena de electrodomésticos, sobre todo la producción de lavarropas, cocinas, heladeras, también el tema de turismo y también bienes de capital. En este sentido quiero transmitir lo siguiente. El tema de toda la cadena de electrodomésticos ha tenido una evolución muy preponderante en la Argentina desde el punto de vista de los procesos de crecimiento de sustitución. Hoy hay 12.500 empleos directos promovidos a partir de esta cadena de valor, pero a su vez la sustitución de casi el 67% antes se importaba heladeras, hoy solamente el 12%. Entonces esto implica un nivel de producción nacional que va sustituyendo en forma creciente importaciones. Lo mismo ocurre con bienes de capital, que son aproximadamente 169.000 empleos directos para 11.600 empresas, que implica un crecimiento de aproximadamente 319% en el periodo 2003-2013. Y obviamente también, lo dije anteriormente, con respecto al tema turístico. El turismo doméstico tiende a generar 27,9 millones de arriba a los destinos domésticos del país que es el 59% más en la última década y eso implica un récord histórico de turistas con destino doméstico en la República Argentina. Como ustedes saben, la Presidenta de la Nación ha instruido a la Ejecutora de Mineta y a los distintos ministerios para trabajar todas las cadenas de valor. Por eso hoy vamos a hacer un resumen ejecutivo y una síntesis para cada una de las reuniones con las metas que vamos a tener para cada una de estas cadenas. Queríamos hacer una breve aclaración respecto al tema Sedronar. Todo lo que ha significado el tema de reemplazos de personal tiene que ver con funcionarios y a su vez también con personal que en anterior gestión estaban designadas por resolución y que tiene que hacerse vía decreto desde el punto de vista administrativo. En consecuencia, tiene que ver también con una nueva concepción y una nueva mirada desde el punto de vista de la acción de carácter territorial. Ustedes saben que el programa de Sedronar implica una ampliación del presupuesto, los efectos de desarrollar políticas de contención, de prevención de adicciones, de centros de día y esto implica una nueva mirada bajo el liderazgo que va a ejercer Juan Carlos Molina por disposición de la Presidenta de la Nación. Quería hacer un breve informe porque el tema de agenda pública tiene que ver con lo que significa el conflicto de maleteros en Ezeiza. El conflicto está focalizado allí, en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Tiene que ver con la incorporación de 60 personas para mejorar sustancialmente su distribución en los vuelos que principalmente se hacen de mañana y de noche y si bien existe una conciliación obligatoria determinada por el Ministerio de Trabajo a partir del viernes, esto no ha sido acatado y tampoco el sindicato responde a la convocatoria correspondiente. Por lo tanto, es un conflicto que se mantiene, pero que Mariano Recalde como titular de Aerolíneas me ha informado recientemente que están trabajando para ver si es posible la resolución de este conflicto. Gracias.